Todo lo que provocó Lilian Borja al decir que era mejor que Mati El día de ayer tocaba hacer su live a las 2 me parece Y pues bueno, por múltiples insultos en redes sociales, mensajes de odio contra ella Ya que pues bueno, sabemos que Mati tiene mucha gente que la apoya No la dejaron hacer su live, así que recuerden Si quieren mentarle la madre es hoy a las 5 de la tarde Hoy no se escapa, hoy le toca leer esos comentarios No se los van a leer obviamente, van a llegar muchos mensajes de odio Pero solamente van a leer algunos que pues bueno, no tengan que ver con que le quieren cortar la cabeza Pero originalmente el en vivo era el día de ayer lunes Pero lo cambiaron a hoy martes Aquí vemos lo que provocó la controversia Lo publicaron el día de ayer en Exatlon 2018 Dice controversia durante la salida de Lilian Borja del Exatlon La semana pasada se le prohibió hacer el live de Facebook Una técnica que usan los productores para que te conectes directamente con los atletas eliminados Sin embargo Lilian no pudo hacer el live debido a las grandes críticas que el atleta recibía Recordemos que todo eso inició porque Lilian dijo que era mejor que Mati Álvarez Y que Mati ya tenía miedo a Lilian en los circuitos ¿Tú de qué lado estás? Déjame tus comentarios aquí ponen en esta página Y pues bueno nada más vean lo que publican Spoilers, cuáles hay algunos de los comentarios que publicó la gente ¿A qué le tuvo miedo? Hasta allí en hizo el live ¿Había alguien interesado en verla? ¿Qué bueno? ¿Hate? Habría demasiado hate para ella Así de simple merecía o no Es muy probable que así sucediera Pero ¿Qué pasó? No vi ¿Qué sabe? Que le van a tirar mierda por lo que dijo de su patrona Mati Por eso canceló No sé por qué razón se canceló No la vi Le faltó valentía Que la cancelaron por el yate que vieron ¿El yate? ¿Cuál yate? Bueno en fin Sabe perfectamente que la gente no la quiere A lo mejor quiso poner hate pero pasó el yate Pero bueno Recuerden que el live es hoy martes a las 5 de la tarde Para que ustedes se conecten vía Facebook Y vean todo lo que dice Lilian Borja Sobre su participación en Hexatlón México 2019 Y pues bueno Ustedes saben que le ponen, que le preguntan Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información Sobre el Hexatlón No olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima